¿Cómo está el centro de aislamiento? Bueno, nosotros justo lo tenemos enfrente, justamente es porque está el San Juan acá y tenemos la ventaja de que ascendemos 24 horas. Entonces tenemos una entrada por Eva Perón, donde es la entrada que se dice limpia. Recordemos que es el club defensores de Andino, ¿bien? Recordemos que creo que esa era una mutual en su momento y no estaba en uso. Se reacondicionó, está en condiciones. Tenemos la entrada limpia, que es por Eva Perón. Hay una habitación donde justamente es exclusiva para que el personal médico y el personal de enfermería y el personal de limpieza ingrese para prepararse con su kit, para pasar a una sala y después atender al paciente con COVID positivo. Que esa se llamaría la zona sucia. Bueno, el paciente... Creo que van a haber cinco camas, por el momento cinco camas. Y eso lo maneja el municipio en cuanto a la alimentación del paciente. No sé si va a ser por vianda o si van a poner a alguien para que prepare la comida. La verdad que eso me estaban por definir qué iban a hacer. Si un personal va a tener un personal de limpieza, donde se lo capacite, cómo se tiene que vestir, los cuidados que tiene que tener, que primero va a entrar por zona limpia y después va a hacer todo el proceso y va a salir por zona limpia. Tenemos la entrada por el club, que es por los pacientes COVID, que es la zona sucia donde tienen que ingresar y donde se le hace todo el acompañamiento y la entrada al predio del club. La atención va a ser si la requiere, si se le agrega un síntoma o si requiere la atención del médico para un traslado. Si no, él va a tener que cursar ahí su cuarentena hasta que dé negativo. Hacer todo el proceso para no reinfectar a su familia si no tiene las condiciones en su casa de separación. Eso es justamente lo que es el centro de aislamiento. Y te consulto cómo está la situación en cuanto a insumos aquí en el ZAMCO y en el centro de aislamiento también sabemos que todos estamos en necesidad de barbijos, de batas, de sábanas, de un montón de insumos que hacen falta principalmente aquí en el ZAMCO para que ustedes puedan garantizar la atención. ¿Cómo está esa situación? Bueno, en el centro de aislamiento se formó como una comisión o un comité donde todos colaboraron. La gente de Andino colaboró, hizo donaciones de camas, hizo donaciones de colchones, de ropa blanca. Eso está... y como viste recién a la entrada, hay bolsas donde también andan a dos sábanas, todo. Eso está completo. Es más, ahí trajeron y donaron un televisor también para que se entretengan porque si no, no sé qué van a hacer las 24 horas. Y en cuanto al centro de salud, tenemos todo. Por suerte nosotros tuvimos... Desde el primer momento empezamos a comprar, una parte nos prestó el municipio, entonces hicimos todas las compras. Otra parte, el CIES, nos dio 10 kits para entrada. Justo el viernes lo fuimos a retirar y el sábado tuvimos que entrar con el paciente que se descompensó de COVID. Así que justo teníamos todo el equipo. Tenemos equipo, nos han donado. La gente del pueblo, le agradezco a Esther Andino porque la verdad que se portó, nos donó un montón de alcohol, guantes, el frigorífico, la gente del frigorífico también nos donó barbijos, algunos médicos también, el médico de salud laboral también del frigorífico nos donó dinero para que compremos. Así que muchas donaciones, recibió muchas donaciones. Sí nos llegó muy poquito de provincia, muy poquito. Pero estamos esperando porque el departamento de Iriondo lo maneja el senador Raceto. Entonces él, tenemos un grupo formado por WhatsApp donde le pedimos todo lo que nos hace falta y estamos esperando que nos mande. No sé cuándo llegará, es más, estamos esperando también la tarjeta para cargar combustible. Si no, nosotros teníamos que ir a Rosario a cargar combustible, entonces con una tarjeta vamos a poder cargar acá. Está completo. Los chicos, este periodo de la cuarentena que fue muy, para nosotros, la verdad que muy, muy bien distribuida para nosotros poder aprender y prepararnos, porque teníamos que preparar, como te decía anteriormente, enfrentarnos a un virus que no conocemos, a una pandemia que nunca a nosotros nos tocó, y con esto de la cuarentena nos pudo permitir aprender muchas cosas y prepararnos. Todo el equipo se sabe desenvolver, cómo actuar, cómo trasladar. Entonces, tanto sea como enfermeros, choferes y médicos, todos están preparados y capacitados como para manejarse con pacientes con COVID. Y lo de la cuarentena, como te vuelvo a decir, me parece perfecto porque nos da tiempo justamente, viste, que el proceso de la enfermedad, como te decía anteriormente, los 17 días, que los hospitales estén liberados de respiradores si se requieren, y volver a hacer justamente el pase de los pacientes. Por el presidente, iban a tener una bonificación que era por tres o cuatro meses. Bueno, supuestamente la dio a los hospitales nada más, que piensan que está con el problema y la pandemia del COVID. No, en los pueblos, en los pueblos, no tenemos el triaje. Que están en los hospitales o en las grandes ciudades que a lo mejor van a los hospitales o a esa derivación. Nosotros en los centros de salud y en los pueblos lo hacemos nosotros. O sea que somos los primeros que estamos en contacto. Por eso te digo que ha habido un error del ministro de no ubicarse en los pueblos. De no contemplarlos. Yo pienso que es un error que no lo tuvo en cuenta. Que en los pueblos, justamente, nosotros somos los primeros que estamos en contacto con las personas con el COVID. Como te dije. Nosotros somos los que ellos activan el 0800, los que le hacemos el seguimiento, los que vemos si dan positivo, los que los llamamos todos los días para contener y ver si no aparecen otros síntomas. Los que los trasladamos o ingresamos a la vivienda cuando hay un problema de síntomas y se descompensó. Como nos pasó con el paciente con COVID acá. Un día sábado que ingresamos porque se descompensó. Nosotros entramos y derivamos al paciente si tiene problemas respiratorios. O sea, que los zancos de las localidades, de los pueblos, sí, es importantísimo porque todo el grupo trabaja con el COVID. Y va a seguir trabajando porque también vamos a tener el aislamiento. Y las camas leves vamos a seguir trabajando. Eso pienso que lo va a rever y automáticamente se va a dar cuenta. Porque si hizo todo bien con esto del aislamiento, de las cuarentenas, esto pienso que lo va a rever.